El corazón de la señora de la iglesia pendejo está la cosecha que trajo especiales para nuestro Dios. Amén. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor. O la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el salvador y tu hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios, San Mateo 23, versículo 29 adelante. Vamos a hablar lo que dice el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí hablamos la palabra de Dios tal como está escrita. Amén. Porque la palabra de Dios es la verdad. Gloria al Señor. Aleluya. El apóstol Pedro dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras que están escritas en la palabra de Dios. Amén. San Mateo capítulo 23, versículo 29 adelante. Yo quiero más y más. Busca su vida, busca su vida. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más y más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Gloria al Señor. Ya encontraron. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los gustos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenar la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis en ciudad, en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ya has derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de peregrías. ¿A quién bataste entre el templo y el altar? De cierto, de cierto digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Levantemos la mano, oremos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso, glorioso Dios y Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra, te damos gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio, Señor. Ayúdanos a entender y comprender, sabido de lo alto, Dios mío. Y líbranos, Señor, de la condenación del infierno. Líbranos, Señor, de la hipocresía. En el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirma tu palabra, Señor. Señor, alimenta vuestras almas, mi Dios. Ten piedad, misericordia, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y reprendo demonios, reprendo espíritu maligno, sal demonios, salgan, salgan en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Aleluya. Bienvenidos todos a la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal, la cosecha, la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Donde los milagros sí acontecen. Gloria al Señor. ¿Acontecen los milagros aquí o no? No solamente aquí en la sede nacional, sino en todos los locales de la iglesia Pentecostal o cosecha. Donde hay un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Aleluya. Donde hay un verdadero discípulo. Porque hay también los otros que no son verdaderos, pero hablan de Cristo. Y se dice que son discípulos de Jesucristo. Pero no son verdaderos porque no hacen lo que Cristo hacía o hace. Porque Él sigue haciendo. A través de verdaderos discípulos. El Señor Jesús dice, en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos en que guardéis mi palabra. Gloria al Señor. Si guardamos la palabra de Dios, somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Y hacemos lo que Jesucristo hacía, pues es un discípulo verdadero. Un falso te habla de Jesucristo, te habla de milagros, pero no hay milagros porque es falso. Y Cristo lo llama serpiente antigua. Cristo le dice hipócrita. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Y de eso estamos en la tierra llenos. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí dice la palabra de Dios. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Gloria al Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. Los hipócritas no entran al reino de los cielos. Aleluya. Cristo vino por los pecadores para que deje de pecar y se convierta a Dios y viva una vida conforme la palabra de Dios. Guardando los mandamientos. Y deje de ser hipócrita. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los justos. Aleluya. Y Jesús sabía que estaban dando testimonio de ellos mismos. Aleluya. Ellos sabían que Jesús estaba engrandeciéndose, haciéndose pasar como justos, pero no eran justos, sino eran hipócritas. Estaban hablando de que si ellos hubieran vivido en su tiempo, no hubieran sido cómplices de lo que hicieron sus padres. Que mataron a profetas, a sabios, a evangelistas. Y allí lo mataron al Señor Jesucristo. Hipócritas. Hipócritas. Dan testimonio del mismo y ellos mismos lo mataron. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Quién vive? Dice así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ahora, Señor, vosotros también llenar la medida de vuestros padres, dice el Señor. En otra manera, vosotros también sois igualito que tus padres. Igualito. Aleluya. Vosotros también llenar la medida de vuestros padres serpientes, le dice. Generación de víboras. Ahora, Señor, eso mismo dijo Juan Bautista cuando estaba bautizando en el Jordán. Muchos iban a bautizarse, pero no eran verdaderos hijos de Dios, sino serpientes, generación de víboras. Pero se bautizaban. Porque creían en Dios. Según ellos, creían en Dios de boca para afuera. Este pueblo con sus labios me honra y con su boca me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y del corazón es que salen todas las cosas malas. La hipocresía. La persecución a los hombres de Dios sale del corazón. El homosexualismo, el lesbianismo sale del corazón. La blasfemia. Aleluya. Los robos, las borracheras salen del corazón del hombre. Pero por las bocas salen como cosas justas. Y eso se llama hipocresía. ¿Quién vive? Primero hay que limpiar el corazón. Y después, para que lo que sale por vuestra boca, las cosas de Dios salgan del corazón. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vosotros también llenáis la medida de vuestras pares, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esas personas, y en esos tiempos también personas que dicen ser cristianos y hacen lo malo, están caminando al infierno, automáticamente. Ahora, Señor, están caminando al infierno. Pero mientras está vivo, se le pide persuadir a que se arrepienta para que se salve. Mejor es perro vivo que león muerto y es la vida. ¿Quién vive? A su nombre. Ahora, Señor, aquí hay hermanos que están, entre hermanos, se pelean por algún lindero, por algún camino. Ahí hay una familia, no pasó cena. Porque un incrédulo, me acercó su camino según del otro, pero hoy día venía la familia y dicen, Pastor, él tiene su terreno a su lado por donde él debe de hacer su camino. Él tiene su terreno ahí al ladito, donde él puede hacer su terreno. ¿Y quién es el que gozaba? Este que tiene terreno y puede hacer su camino por ahí. Y como se han repartido ese terreno, y creo que uno de los hijos de los miembros que no es miembro de la iglesia, Lorda, Señor, ha metido máquina y está arreglando su terreno. Lorda, es normal. Y el otro hermano ha venido y se ha quejado. Lorda, Señor, primeramente queja a los hermanos. Eso se llama hipocresía. Porque no son los hermanos los que han hecho ese trabajo, sino un familiar de los hermanos incrédulo. Porque él es el que tiene el terreno en su poder. Aleluya. Entonces ahí el hermano, si no está negado a sí mismo, puede irse a la autoridad a quejar al que hizo, quien no es hermano. Pero acusa a los hermanos, para que a través de los hermanos, el ganar ventaja. Ahí está el problema. ¿Y eso qué se llama? Hipocresía. Los hermanos son días y dicen, pastor, ayer no hemos pasado cena, porque el sobrino de mi esposo vino a decir que nosotros le hemos cortado el camino. Y no es así. ¿Quién vive? Nosotros no hemos metido una máquina. El que ha metido una máquina es una persona incrédula, que sí es familiar, pero es incrédula. Y creo que le ha tocado ese terreno. Y él lo está, pues, cercando. ¿Quién vive? Pero la otra persona, que es miembro de la iglesia, que vino a acusar, tiene terreno al ladito. Y dicen los hermanos, ¿por qué no hace él su camino? ¿Por qué él se queja por el camino? ¿Por qué no hace su camino por su terreno? ¿Quién vive? Nosotros no hemos hecho eso. No hemos pasado cena, porque ayer había tanta gente, no se puso a hablar. Y además de eso yo le dije que vayan a la autoridad. ¿Quién vive? ¡Quién vive! A su nombre. Mire, son personas que prácticamente están yendo a la condenación. Porque se están peleando entre hermanos. Y eso yo lo condena. ¿Vale, señor? Yo lo condena. Y no hay ni por qué discutir de eso. La persona quitó el camino, pero yo tengo aquí terreno, dice que tiene terreno allá al ladito. Y que ni lo siembra ni nada. Y por allí él puede hacer su camino. El hermano, que ha venido a quejarse. ¿Quién vive? Está caminando a la condenación eterna. Hay caminos que el hombre parece buenos, pero su fin es camino de muerte. Tenga cuidado con lo que hace. Cristo dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo. El que haya su vida la va a perder y el que esté dispuesto a perder su vida por causa del Evangelio la va a salvar. ¿Quién vive? A su nombre. Serpiente, dice el Señor, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del diablo? ¿A quién le dicen? A personas que creen en Dios. A los fariseos. A los escribas. Todas esas sectas de aquellos días que crucificaron al Señor Jesucristo. Que tenían la ley. Así como nosotros tenemos aquí la ley de Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo. Ellos también tenían el Antiguo Testamento. El Nuevo, no. El Nuevo se escribe después de algunos años que Jesús murió y resucitó. Pero sí tenían el Antiguo Testamento. ¿Quién vive? Ellos creen en el Dios que creemos nosotros también. Pero de boca para afuera. Aleluya. Este que denuncia a los hermanos también creen en Dios. Es miembro de la iglesia. Apenas de botar la cosecha. Aleluya. Es miembro de la iglesia. Pero no se nega a sí mismo. Y hace contiendas entre hermanos. Y entre hermanos no se puede estar peleando. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Por tanto, dice el Señor Jesús. He aquí y yo se envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vueltas sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto va a acontecer. ¿Ya? A algunos ya les está aconteciendo ya. Esto va a acontecer. Cielos y tías pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, Señor. Al diablo no le falta pretexto para perseguir a un justo. Ahora, Señor. Y nosotros estamos llamados a condenar el pecado. Ahora, Señor. El pecado está multiplicado. Ante ayer, no sé qué, ha habido por ahí una manifestación en favor de los homosexuales, de las lesbianas. Increíble. Y le llaman el orgullo, no sé cómo se llama eso. Los orgullosos van a terminar en el infierno. Dios está lejos de los orgullosos y de los pecadores. Orgullo, gail, le llaman. Aleluya. O sea, están orgullosos de ser homosexuales. Orgullosas las mujeres de ser lesbianas. El Señor dice, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. ¿Qué me ven? Eso no lo hacen ni el cerdo, ni el perro, ni la rata lo hacen eso. Y el hombre, la mujer, quedado a la imagen de Dios, lo está haciendo. ¿Y quién le está engañando ahí? Su padre, el diablo. Estas personas son hijas del diablo. Dios los creó, pero el diablo los engañó, así como engañó a Adán y Eva. Y los sigue engañando. Gloraseo, ¿quién vive? A su nombre. Y esos son los que se van a levantar contra la iglesia. De alguna o de otra manera. Se van a levantar contra la obra de Dios. ¿Por qué? Porque uno le reprende el pecado. Pues para eso estamos nosotros, para aprender al pecado. ¿Quién vive? A su nombre. Y dice, para que venga sobre vosotros la sangre justa de... Que se ha redamado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. Aleluya. Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. A quien mataste en el templo y en el altar. Y mataron a un profeta. Ahora, señor Zacarías, hijo de Berequías. Y Dios dice, si hubiéramos existido nosotros en la época de los padres, no hubiéramos hecho esto. Y Jesús le dice hipócrita. Sus palabras son hipócritas. Aleluya. Y lo crucificaron al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Y decían, no lo hubiéramos hecho. Y lo hicieron. Ahora, señor. ¿Quién vive? De cierto, os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Todo esto vendrá. Está hablando para tiempo futuro. Aquí les habla para tiempo pasado y tiempo presente y tiempo futuro. Aleluya. La Biblia dice que algunos para ser salvos vamos a ser muertos. Para ser purificados. Para ser emblanquecidos. Eso Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarnos y a veces cometemos algo que no debemos de cometer. Y Dios nos quiere salvar. Para emblanquecernos y ser dignos de estar a la vida eterna con el Santo de Dios. Él va a permitir esas cosas que están en Daniel capítulo 11. Ahí habla. Que Dios va a mandar a sabios, a profetas. Ahora, Señor. Y muchos de ellos van a ser muertos. Para ser emblanquecidos. Para ser purificados. Eso dice la Biblia. Y eso está escrito y se va cumpliendo. También dice la Biblia que de la misma iglesia se van a levantar hombres que hablen cosas malas en la misma iglesia. Y eso está aconteciendo ahora. ¿Quién vive? Abra su Biblia. Abra su Biblia. Por eso cuando alguien está en disciplina, usted tenga cuidado. No se junte ni converse con esa persona para que salve su alma. La Biblia dice, no tengas confianza en ningún hermano, ningún compañero, porque cada uno anda calumniando. Igualdad. ¡Glor a Señor! En Hechos capítulo 20, versículo. ¡Aleluya! De 28 adelante. Aquí Pablo se está despidiendo. ¡Aleluya! gloria al Señor de Mileto y a las personas que se han convertido al Evangelio que ya son cristianos algunos son predicadores los está dejando de ese lugar y él se va a otro lugar y les advierte y también nos advierte a nosotros aleluya porque el diablo que estaba en esa época también está en esta época el mismo demonio aleluya ya encontraron abra bien sus ojos ya dicen Hechos capítulo 20 versículo 28 adelante por tanto mirar por nosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre está hablando para personas que se quedan dirigiendo una iglesia que de repente no son pastores puede ser un colaborador puede ser un miembro puede ser un diácono ya aquí está hablando para ese tipo de personas Pablo predicaba hacia discípulos él iba a otra iglesia otra iglesia porque no era pastor pero no pastoreaba él no era pastor él era evangelista profeta apóstol y algo más pero pastor pero pastor no era porque no era pastor porque él no tenía esposa porque no tenía esposa porque era eunuco los demás sí tienen esposa Pedro tenía esposa y Pedro era pastor llegó a ser pastor Pablo no Pablo no era pastor ni pastoreaba iglesias porque él no era casado para dirigir una iglesia tiene que ser casado con su esposa aleluya en sujeción y sus hijos también que me ven entonces eso es lo que Dios quiere para cuando hay quien dirige una iglesia y aquí el que dirige la iglesia le está diciendo aleluya por tanto mirar por vosotros y por todo el rebaño le dice es como si le estuviera diciendo también a todos los hermanos que están en diferentes iglesias en Chota en Tumbes en Piura en Cajamarca en Casma en Lima en allá en como se llama Huancayo este es el mismo mensaje mirar por vosotros mismos cuidar del rebaño hay que estar cuidando el rebaño para eso el que gobierna la iglesia tiene que saber gobernar su casa si no sabe gobernar su casa dice la palabra Dios como gobernará la iglesia del Señor Jesús y a su nombre a su nombre por tanto mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obistos aleluya el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para que gobierne la iglesia ¿quién vive? el Espíritu Santo por eso es que hay milagros porque esa persona tiene el Espíritu Santo acá se envían obispos dirigentes con señales con milagros eso es porque el Espíritu Santo está funcionando por eso hay milagros en todas las iglesias penden o está la cosecha hay milagros y a su nombre versículo 29 porque Dios dice Pablo que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño esto se cumple al pie y la letra una vez yo me fui del Chiclayo a Panamá aleluya la obra de Dios crecía la gente se bautizaba estaba un año en Chiclayo y de repente por motivo de que en Panamá no quería ir ningún pastor a dirigir la obra de Dios allá me mandaron a mí ahora Señor me mandaron a mí y el diablo ya sabía que me iban a mandar pues ahí se manifestó un demonio en una mujer dijo tú ya te vas a ir de aquí me dijo yo le dije diablo si yo me voy aquí están los discípulos del Señor Jesucristo a estos así me dijo rapidito los envuelvo pues usted lea la Biblia camine con Jesucristo ya sea una persona entendida las cosas Dios para que el diablo no te envuelva ¿quién vive? aleluya y dicho y hecho me fui a Panamá en Panamá la iglesia todo en contiendas había unos 15 una iglesia que antes había milagros y según me dijeron cuando llegué pastor aquí en Panamá en la iglesia Pentecostal y Osamor ya no hay hace 6 meses ningún milagro ¿por qué? porque estaban en contiendas y los que querían ser salvos se habían ido los que querían obedecer la palabra de Dios y veían que había contiendas decidieron irse y como ya no había milagros ¿para qué voy a estar? ¿quién vive? que había comida y bebida yo llegué y limpié todo ahora señor pero el diablo ya lo sabía a estos así dijo y a quien lo tomó al nuevo dirigente que vino al Chiclayo al nuevo dirigente y que quería que las jóvenes le saluden con un beso en la cara pervertido hijo del diablo aleluya y la que no le saludaba con un beso en la cara le decía que era Judas aleluya se quejaron en Lima el pastor de Lima dijo allá arreglen usted en Chiclayo porque era su amigo y por eso se cayó por eso se cayó la iglesia Dios amor ahí fue su caída de esa iglesia ahí fue su caída el pastor en Lima tenía para corregir votar a esa persona que no sirve para nada y poner a otro dirigente que me ven no se quejaron le dijeron allá arreglense ustedes el otro viene peor todavía ahora señor y las hermanas hermanos oraban tráelo al pastor córdoba tráelo señor y después les prohibió que oren por el pastor es lo que se está hablando acá ustedes no oren por el pastor córdoba él ya se fue nunca más va a venir acá así le decía y a veces ya no oraban fuerte oraban en espíritu pero pasaba por ahí escuchando si estaban orando el pastor ya inmediatamente le llamaba la atención que me ven así que después se reunieron en una casa para orar por el pastor córdoba y me llamaban pastor que esto nos está pasando así dios también me revelaba como actúa esa persona es lo que dice aquí de vosotros mismos se van a levantar lobo rapaz es un lobo aleluya y lo desanimaba a los hermanos nunca más va a venir y llamarse el pastor por acá ya se fue y dios me trajo a los seis meses aleluya para levantar esta iglesia no a la iglesia de dios amor ya porque el señor nos dijo ya no prediquen más en esta iglesia porque yo ya no estoy en la iglesia de dios amor ahora estoy con ustedes y se van al perú y hacen esta obra que ustedes están haciendo acá porque allá en panamá comenzamos a limpiar la iglesia a sacar la paja para que regrese el trigo después regresaron mucha gente que habían sido miembros y nos decían pastor debes duro porque estos son unos atrevidos unos malcriados que no respetan a los siervos de dios a los pastores los han bajado los han bajado llorando del púlpito aleluya que me y por eso los pastores no querían irse o sea no querían ir a dirigir a panamá pero me fui a panamá yo no lloré pero ellos si lloraron aleluya porque le di la palabra tal como el señor me dijo que les den aleluya que me amenazaban ya que me amenacen que te vamos a denunciar al consulado para que te expulsen en panamá anda si dios quiere que me expulsen me expulsarán si dios no quiere que me expulsen aquí me quedo aleluya pero yo si te expulso a ti aleluya y lo expulsen anda quejate si quieres que me ven aleluya yo si te expulso le digo porque la vida dice pues después de una o dos amonestaciones la persona sigue pecando y ya no déjalo deséchalo el tal se ha pervertido y peca deliberadamente y está condenado por su propio pecado ahora señor quien vive entonces lo que pasó en panamá nos venimos cuando ya dios nos dijo que nos vengamos dios le reveló a un diácono brasileño de la iglesia de dios amor él no quería hablar pero dios lo hizo hablar porque para dios todo es posible que me ven a su nombre y de ahí con esa revelación oramos el señor lo confinó nos venimos y nos sigue confirmando mire la iglesia todo lo que reveló eso se está cumpliendo que el pastor antonio rivero nos iba a enjuiciar no se enjuició que el pastor antonio rivero nos iba a hablar por la radio cosas horribles y hablaba cosas horribles aleluya quien vive una vez había invitado a una mujer no sé qué mujer sería y estaba hablando aquí ha venido una madre de familia a acusar a este tal Francisco Córdoba que tenía un hijo con ella y no le pasa su mantención y acá está y justo mi esposa escucha eso aleluya y mi esposa un poquito que se se turbó pero vino la voz de dios y le dijo a mi esposa no escuches ese programa porque es del diablo aleluya usted también no escuche programas del diablo no tenga comezón de oír estaba mintiendo había contratado a una persona para que ese testimonio imagínese y quien es pastor de la iglesia pentecostal de los amor y nos enjuició nos persiguió pero nosotros seguimos adelante que le resistimos al diablo y como el diablo está derrotado lo tumbamos le pisamos la cabeza y pasamos por encima quien vive ahora dios amor es una iglesia pues que está caminando a la condenación eterna igual que los fariseos igual que los escribas hipócritas del diablo quien vive a su nombre gloria al señor aleluya entonces lo que pasó pues eso es lo que dice la vida acá porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño no perdonarán al rebaño sino que lo van a pervertir 30 y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas contra hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos para arrastrarlos tras sí a los discípulos hombres perversos y también hay mujeres perversas por si acaso ahí hablamos de una mujer perversa que pide plata prestada en San Magal también hablamos de una mujer perversa que se hizo miembra de la iglesia y está pidiendo plata la hora señor aleluya aquí hablamos una de ellas esa queda fuera de comunión la hora señor y usted quiere salvar su alma no se junta no se junta lo era señor dice y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen contra cosas perversas aleluya hombres que hablen cosas perversas para apartar tras sí a los discípulos quien vive para apartar decía los hablan cosas perversas cosas mintiendo ahí está el problema acá no hablamos cosas mintiendo hablamos la verdad al hipócrita le decimos hipócrita al que pide plata le decimos tal persona pide plata usted no le esté prestando y también si alguien quiere que le preste plata hable con el pastor y tráigale a la persona que quiere que le preste para conocerla que vamos a tener pruebas vamos a tener pruebas y vamos a ir probados en todo en lo económico vamos a ser probados en el pecado vamos a ser probados pero algunos caen lamentablemente quien vive a su nombre gloria al señor ahora vamos al reglamento vamos al reglamento vamos a hablar de los borrachos porque el diablo está atacando con borracheras el diablo está atacando con borracheras y la borrachera es un pecado terrible aleluya casi igual que la blasfemia porque el borracho en el mundo pudo verse borracho viene a Cristo Cristo la liberta pero estando en el evangelio se deja atentar en la borrachera te puedes emborrachar Dios te puede perdonar pero te da la última oportunidad y bueno fuera que te morías y te salves no te mueres en el mismo pecado y te vas al infierno sea cristiano no sea cristiano por allá por chota un alcalde se murió porque como nosotros hablamos que Dios ha dicho que no participa en la cena los que reciben pensión 65 eso yo y a un alcalde no le gustó eso porque no tenía mucha gente como para justificar su pedido para dar pensión 65 y había bastante gente en ese distrito y ¿por qué no se alcanzan las firmas? no era mucho como 60 nomás no es que de acá casi todos son de la iglesia pendejo está la cosecha son miembros y y Dios ha revelado que los miembros que quieren ser salvos no participe de esas cosas y por eso no no se han inscrito entonces el alcalde decidió denunciar al pastor que yo les estaba impidiendo que reciban pensión 65 y yo no impido a nadie el que dijo es Dios porque Dios quiere salvarte ya los hermanos obedecieron el hombre que no le gustó porque sabía que que como era miembro de la iglesia pendejo está la cosecha entonces era cosa del pastor lo que les había dicho acá no hay nada cosa del pastor y dijo lo voy a denunciar a este pastor y hasta ahorita estoy esperando la denuncia ya es pasado cerca de un año pocos días después se fue a una cantina a tomar y saliendo borracho vomitó y se atoró con el vómito y se murió el alcalde de ese lugar y ahí se cumple lo que Dios dice a mí y a usted también verás la recompensa de los impíos yo hablo palabra de Dios y Dios sabe que yo estoy hablando de la palabra de Dios y Dios me defiende cuando alguien quiere levantarse contra su palabra porque no se levanta contra hombres y no se levanta contra Dios yo hablo palabra de Dios ya su nombre aquí se verán la recompensa de los impíos gracias a Dios que Dios está con nosotros por eso Pablo dice si Dios es con nosotros quien contra nosotros gloria al Señor aleluya y se emborrachó y se murió aún no por ahí puede empalme antes había sido borracho se convirtió el evangelio Dios lo perdonó y luego al poco tiempo cayó en borrachera ya no se congregó tuvo vergüenza se fue al mundo tuvo dos años en el mundo y iba a haber un bautizo ahí en el palmer y Dios le habla en sueños la Biblia dice que Dios habla por sueños o por visiones pero el hombre no entiende le dijo te doy la última oportunidad así nomás nada más y el hermano se fue y le consultó al que está encargado ahí en el palmer eso que Dios le ha dicho eso es va a haber un bautizo en este tiempo así que si usted quiere salvarse bautízese y deje de hacerlo malo deje de emborracharse y se bautizó y estuvo un tiempo así firme hasta que el diablo lo engañó con la borrachera y se fue con bundanos a una casa o cantina que sería se pasó toda la noche borracho y al salir de la cantina ahí en la misma puerta cayó muerto en la misma puerta por ahí los hermanos de ese lugar se iban a hacer una campaña más allá por San Miguel y cuando pasaban en el micro vieron un hombre muerto ahí en la puerta de esa cantina entonces no sabían que era el aleluya gloria a Dios y cuando llegaron a hacer la campaña por ahí alguien dijo ha muerto fulano de tal le dijo al dirigente y ese fulano de tal es el que Dios le habló te doy la última oportunidad y Dios le dio la última oportunidad por eso le digo tenga usted cuidado con el licor ya no se emborrache no den mal testimonio no escandalice el evangelio arrepiéntase porque Dios no nos ha animado a inundicia sino a santificación vamos a leer lo que dice aquí los placeres carnales en la página 45 del reglamento no iba a tocar esto pero lo toco porque quiero salvar almas hoy día uno ha dejado su carnet porque se ha emborrachado y no sabe lo que hace no sabe lo que hace ese pecado es terrible es casi como la blasfemia la blasfemia para uno que conoce a Dios conoce milagros no tiene perdón jamás ni este siglo ni el venido ya encontraron si dice así bebidas alcohólicas tomar bebidas alcohólicas de cualquier tipo o marca e inclusive vino con alcohol o cerveza de cualquier marca no está permitido según la Biblia proverbios 21 a ver ahora en proverbios 21 que dice gloria al señor aleluya proverbios 20 gloria al señor quien vive quien está presente Cristo Jesús ven el dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el está aquí en la iglesia apente costa la cosecha y de un momentito vamos a orar si es que hay enfermos y usted se va a dar cuenta que verdaderamente Jesús está con nosotros ya dice en proverbios que 21 el vino es escarnecedor la cira la cira alborotadora y cualquiera que por ellos hierra no es sabio está escuchando cualquiera que hierra en esas cosas de tomar vino y emboracharse no es sabio es un necio y se puede perder y porque se puede perder si te emborrachas Dios te puede perdonar el problema está que ese pecado ese pecado cuando usted se emborracha Dios permite que te emborraches bien borracho y mueras borracho así de sencillo Dios te puede perdonar y te puede salvar pero si mueres borracho ahí está el problema moriste borracho el alcalde se murió borracho el de Laja se murió borracho por acá uno dueño de la radio se murió borracho y Dios también le dijo dile que le doy la última oportunidad pues yo le digo sea cristiano o no sea cristiano los borrachos no entran al reino de los cielos que me vean que Dios te puede perdonar si que si no te mueres borracho y te ha reconciliado te puede perdonar el problema está cuando te mueres en plena borrachera en pleno pecado que me vean el vino es escarnecedor la sida alborotadora y cualquiera que por ellos hierra no es sabio gloria al Señor otro pasaje proverbios 23 30 gloria al Señor dice la palabra del Señor así aleluya para los que se detienen mucho en el vino para los que van buscando la misura no mires el vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa se entra suavemente más el fin como serpiente morderá y como áster te dará dolor tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás me hirieron mas no me dio león me azotaron mas no lo sentí cuando despertarés aún lo volveré a hacer no tengas en vida el hombre de los hombres malos gloria al Señor aleluya quien vive aquí nos habla de los que toman licor que son como que estuvieran encima de un masto para acá para así ser borracho y que habla cosas perversas el borracho de las cosas perfectas aleluya hasta te amenaza te dice te voy a matar te voy a pegar gloria al Señor eso es el borracho no mires el vino al vino cuando rojea cuando rojea cuando está ya fermentado aquí tomamos vino usted puede tomar vino la vida debe tomar vino pero no vino fermentado una cosa es vino fermentado y otra cosa es vino normal de la uva quien vive está entendido si ya otro pasaje Isaías 55 2 horas Señor hay muchos pasajes de estos pero vamos a ver hasta donde Isaías 55 55 2 porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oíme atentamente y comer del bien y se dará vuestra alma con grosura vuestra alma usted para para emboracharse compra licor está gastando su dinero su trabajo en lo que no es pan y Dios no se agrada de eso porque gastas el dinero en lo que no es pan si eso te lleva a la condenación corres peligro tu alma eternamente para que le das lugar al diablo quien vive no gastes su dinero en lo que no es pan es lo que está diciendo aquí porque gastáis su dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oíme atentamente y comer del bien y se deleitará vuestra alma con grosura ¿cuál es el bien? la palabra de Dios obedece la palabra de Dios usted está comiendo el bien usted está siendo bendecido sus caminos van a prosperar hasta que sobre abunde porque come del bien no gasta su dinero en lo que no es pan quien vive a su nombre Daniel capítulo 1 versículo 8 Daniel vamos al libro de Daniel Aleluya Daniel no tomaba bebidas alcohólicas pero estaba deportado y el rey donde lo habían deportado ellos sí tomaban ahí está el problema y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligue a contaminarse ¿te escucharon o no? aquí hay dos cosas la comida del rey ¿por qué no comía la comida del rey? porque esa comida antes de llevarla al rey o darle a los demás la presentaban a un ídolo antes la presentaban al ídolo la comida y después presentarle al ídolo y darle grasas al ídolo ahí la repartían y ahí le daban al rey también y por eso no quiere contaminarse ni con la comida ni con el vino el vino porque el vino lo emborracha ¿quién vive? es un hombre íntegro es un hombre que teme a Dios donde quiera que esté Daniel estaba deportado él estaba deportado no estaba en Israel estaba en Babilonia Nabucodonosor lo había llevado y él había ido obedeciendo a Dios porque Dios había dicho que se entreguen si se entregan no le va no le va a ir tan mal los van a invadir pero ahí quedan y le va a ir bien pero si no se entregan ahí viene el problema el rey no se entregó y le sacaron los ojos y ahí estaba escrito que el rey iría a Babilonia y no la verían al rey lo capturaron porque resistió y Dios le había dicho no resistan y por esa causa lo metieron preso a Jeremías porque le decían no este es un traidor está diciendo que nos dejemos invadir este de allá de ese de los babilónicos y por eso lo metieron preso nosotros también nos pueden meter preso por hablar cosas que Dios nos dice que hablemos aleluya si a mí me quería meter preso ese alcalde porque yo les había dicho que no reciban pensión 65 Dios es el que dijo no el pastor el pastor es el interlocutor ya que habla lo que Dios dice aunque me metan preso que me ven Jeremías también dijo eso no le resistan al rey a este es traicionero este está de parte del rey de Babilonia y lo metieron preso a una cisterna increíble y Dios ya le había dicho dile que si resisten le van a sacar los ojos al rey y sus mujeres se lo van a matar delante de sus ojos a sus hijos y lo van a estrellar pero si él se entrega van tranquilos a Babilonia gloria señor aleluya y no se entregó y lo capturaron le mataron a sus mujeres delante de sus ojos a sus hijos los estrellaron aleluya cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán esa señora lo que Dios dice eso es eso aconteció delante de sus ojos las estrellaron una vez que le estrellaron delante de sus ojos le sacaron los ojos y se cumple lo que dice Ezequiel irá a Babilonia y no la va a ver lo llevaron a Babilonia pero sin ojos como la va a ver no lo mató el rey lo dejó ahí así ciego en Babilonia pero ya le mataba a sus mujeres y a sus hijos a él no lo mató hasta que murió normal que me vean ir a Babilonia y no no la va a ver y si fue a Babilonia no la vio no la vio no la vio como la va a ver si se fue sin ojos pero se fue vivo que me vean y ahí estaba Daniel también cautivo Daniel era uno de ellos también estaba Saram Esa y Abednego también tres judíos que los metieron al horno de fuego por no inclinarse al ídolo que Nabucodonosor había hecho y a su nombre y Daniel propuso en su corazón usted propone en su corazón también no pecar delante de Dios Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse que me vean los que atendían eran eunucos los reyes tenían trabajadores eunucos castrados en otra manera y por qué tenían eunucos para que no pecan con su mujer aleluya hay eunucos hechos por los hombres dice el señor Jesús estos son eunucos hechos por los hombres hay eunucos hechos por Dios un hombre que no puede tener relaciones carnales con una mujer así de sencillo aleluya eso era lo que era Pablo Pablo dice que él tiene un don que quisiera que todos los hombres lo tuvieran ya él tenía el don de continencia por eso es que él no se casaba para qué se va a casar le va a hacer daño a la mujer una mujer con un hombre se casa para fructificar para tener una relación carnal íntima pero Pablo no te podía tener eso era como un caballo castrado para eso le digo un caballo castrado que cosa hace nada y para qué va a tener una yegua a su lado si no la va a tocar entonces el caballo está solo así es el eunucos también estos eunucos eran eunucos hechos por los hombres o sea para poder tener un trabajo en el reinado donde habían reyes y la esposa del rey estaba ahí en esa casa entonces para eso pedían que los que trabajen en ese lugar sean castrados eso es lo que Cristo dice eunucos hechos por los hombres gloria al Señor aleluya y hay eunucos hechos o sea por causa del evangelio eso hay acá hermanos tiempos que están no se casan o de repente quedó viuda a una edad temprana pero ya no se casa sigue en el evangelio sigue en el evangelio sigue en el evangelio y no se le puede obligar a casarse para qué ya ese se llama eunuco por causa del evangelio quien vive ya usted también quiere estar soltero puede estar soltero yo me casé a los 40 años ya yo no sentía casarme yo era uno de esos eunucos por causa del evangelio pero cuando Dios me dijo tú no vas a ser eunuco sino que te vas a casar ya pues me casé quien vive aleluya y a su nombre a su nombre gloria al Señor entonces eso es lo que pasaba con Daniel imítelo a Daniel pero Daniel para tener esas fuerzas esas sabidurías él oraba tres veces al día a Dios usted aunque sea unos 5 10 minutos sobre tres veces al día póngase a orar ya y si quiere orar mucho más ore mucho más o sea puede orar hasta 10 veces al día por cualquier problema que tres veces era lo mismo que Daniel oraba ahora Señor y él hace bien las cosas de Dios porque Dios le daba sabiduría y por la sabiduría y hacía bien las cosas de Dios es que este rey lo puso como jefe como jefe de los que estaban allí en Babilonia y como era extranjero le tenía envidia lo acusaron lo acusaron mal aleluya los acusadores cayeron a los leones y les rompieron los huesos a Daniel le echaron en la fosa de los leones porque lo acusaron mal y no le hicieron nada a los leones quien vive a su nombre para hablar de Daniel hay muchísimas cosas otro día será ahora en que vamos Romanos 13 13 Romanos 13 13 que nos dirán Romanos 13 13 gloria al Señor además no andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras que en no en glotonerías y borracheras no en lujurias ni las sibilas no en contiendas y envidia sino vestidos del Señor Jesucristo y no prevéis para los deseos de la carne amén lo repito y grábeselo bien y si posible ahí ponganle un puntito para que lo vuelva a leer andemos como de día honestamente no en glotonerías o sea no comiendo mucho ya hay personas que comen bastante bueno es cosa de cada uno ya la comida no es pecado ya pero es para la carne y a la carne no hay que satisfacerla mucho ya se come lo suficiente como dice dijo Giavila comer para vivir y no vivir para comer Giavila siempre hablaba de cristianos de su iglesia había hermanos que le ponían un patote y se la comían rapidito y él le decía mastica cabezón la comida aleluya se ve que él no comía mucho yo tampoco como mucho pero hay hermanos que si comen usted puede comer pero mastique bien que me vea es lo que nos dice acá aleluya andemos como diría honestamente no en glotonerías en glotonerías es comer mucho aleluya quien vive y a mí no me gusta comer mucho o sea caso ya pues a veces cuando me invitan no voy así nomás porque te dan te dan comida bastante y quedas mal vas a tener que dejarlo quien vive no en glotonerías que más aleluya y borracheras ahí está borracheras no hay que andar ahora señor que más no en lujurias y lascivias no en contiendas no estar peleando entre hermanos ni con nadie ya se puede llamar la atención pero sin pelearse sin airarse sin enojarse el enojo reposa en el seno de los necios dice la Biblia no te apresures en tu espíritu a enojarte usted puede exhortar fuertemente ya pero sin enojarse ya sin enojarse y después quiere completar la palabra de Dios con ese que le exhortó duramente y si es posible dijo hijo del diablo arrepiéntete usted le pregunta tú eres mi enemigo si ya te voy a invitar a comer estará bueno eso o no o va a pecar con invitarle a comer va a cumplir la palabra de Dios si tu enemigo tiene hambre dale a comer al pastor Antonio de Sosa yo le puedo invitar a comer yo lo encuentro ven te voy a invitar a comer aleluya que piense que le voy a dar veneno no le voy a dar veneno si no voy a cumplir la palabra de Dios te voy a invitar a comer porque Cristo dice al que tiene hambre dale de comer a tu enemigo porque si tu haces el bien a los que te hacen el bien los de gentiles también hacen los pecados también hacen que hacen más tienes que ser como Dios que hace salir el sol para buenos y malos para los que le ofenden y los que no le ofenden entonces nosotros tenemos que hacer así usted tiene problemas con alguien después le dice sabes que te voy a invitar a comer que le guste o no le guste es cosa de la persona si le hace te invita y le come no hay que solamente para decirle no te invita a comer aleluya quien vive así que si algún enemigo está aquí y quiere que le invite a comer diga pastor invítenme a comer aleluya quien vive ya ni me diga más sino invítenme a comer listo porque así dice la biblia si tu enemigo tiene hambre dale de comer aleluya quien vive o no dice así para que para que no caiga en ira en enojo ya pero si usted caiga en ojo usted le va a invitar a comer le va a invitar un pal de palos en la cabeza pero a comer no quien vive aleluya si tu enemigo tiene hambre dale de comer así dice la biblia quien vive otro pasaje primer corintios capítulo 5 versículos el oro al señor aquí se está fuerte aquí se está fuerte pero agárrese bien ya capítulo 5 versículo 11 primer corintios dice la palabra y es así más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ábaro o idólatra o maldiciente o borracho o larón con el tal ni aún comáis con el tal ni aún comáis a ese ya no puede decir le te invito a comer porque es un hermano que se desvió del camino de Dios y es peor que un mundano al que usted le puede invitar a comer es a su enemigo mundano ya a ese le puede invitar a comer pero al que ese hermano la vida dice ni aún comáis con él ya porque ese hermano es peligrosísimo te va a contaminar ahí está el problema te va a contaminar con el demonio que tiene dentro quien vive repito 1 Corintios capítulo 5 versículo 11 más bien os escribí dice Pablo él escribió ya que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún con maíz ya completamos un poquito más abajo porque que razón tendría yo para juzgar a los que están afuera los que están afuera son los que no son miembros aquí está hablando de un miembro de la iglesia gloria al Señor porque que razón tendré yo para juzgar a los que están afuera no juzgar y vosotros a los que están dentro porque a los que están afuera Dios juzgará quitar pues a ese perverso de entre vosotros está hablando de una congregación así como esta quitarlo cuando dice quitarlo yo no lo voy a sacar de acá no quitarlo de ser miembro ya no es sacarlo a la persona no a la persona no se le saca porque a ver alguien sabe no levante la mano el que sabe que dice contestó bien o no pero no le escucharon aleluya el hermano que está grabando ahí para todo el mundo contestó que jesús que jesús dice el que a mí viene yo no lo he hecho fuera es así o no claro por eso no se le puede sacar a la persona se le saca de ser miembro por esa persona que había hablé ayer que está pidiendo plata y no y no devuelve ahora señor entonces esa persona ella no tiene que tener comunión con usted que está pasando cena porque te va a leudar es lo que dice pablo con alguno que llamándose hermano no con el mundo del mundo hay cantidad de eso no hay problema el mundo lo va a juzgar dios no aquí en la iglesia para eso dios ha puesto un pastor para que el pastor gobierne la iglesia y si se le pierden sus ovejas y el pastor no hizo nada para corregir el pastor va a llevar la carga pero si el pastor corrigió y la persona en su caso es cosa ya de la persona quien vive por eso la biblia dice obedecer y sujetados a vuestros pastores ya y de cuando en cuando piensa mal del pastor también dice así o no y eso es lo que hacen muchos aleluya ya a veces le leo en su mente pero no le digo nada porque prefiero quedarme en calle para que le voy a decir gloria al señor aleluya obedecer y sujetados a vuestros pastores y pensar mal del pastor si y cuantos piensan mal del pastor hoy sea sincero levanta la mano uno otro otro este de acá levanta para mover la cámara levanta la mano aleluya quien vive una no más una persona más si usted supiera aleluya varios piensan mal varios piensan mal gloria al señor aleluya la vida no dice piensa mal del pastor piensa mal de ti mismo dice no jugues al anciano porque va a orar y te va a caer juicio de dios así dice o no dice y si hay un anciano y tú quieres acusarle tiene que ser con dos o tres testigos que hayan visto esto está en la ley y está en el nuevo testamento también con dos o tres testigos que hayan visto si no ha visto nada como yo yo le voy a juzgar a un anciano sería loco y aquí está el espíritu santo y usted juzga un nombre que tiene el espíritu santo olvídese esa es la blasfemia quien vive y usted puede estar caminando con un blasfemo tengan cuidado pues a mí no me juntaban yo no sabía esas cosas pero no me gustaba caminar con hermanos ni con hermanas menos con hermanas se me acercaban yo salía del culto y por ahí iban corriendo una joven yo también era joven hermano y que tal le pareció la predica bien usted no es la que viene con con el joven que está atrás si y porque usted lo deja a su esposo ahí y se viene a conversar conmigo que cosa es usted no 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 es mi esposo es mi hermano ah ya pero yo no puedo comentarle nada si la predica fue buena o no espere a su hermano porque la doctrina dice que no hay que andar una mujer con un hombre juntos si no son casados yo ya sabía eso no escuchaba eso aleluya y la regresaba que se regrese con su hermano miren ni al hermano lo respetaban aleluya yo he pasado esas cosas pero uno tiene que ladrar ahí está el lobo ahí está el diablo que te pasa lobo que me ve aleluya me va a pasar cosas así le cuento pues se va a escandalizar y peor va a pensar mal de mí aleluya y a su nombre obedecer y sujetar vuestros pastores porque vuela por vuestras armas como quien tienen que dar cuenta a Dios ya para que cuando den cuenta lo den con alegría y no con tristeza gálatas capítulo glora al señor 5 versículo 21 gálatas preséntate glora al señor ya su nombre 5 21 al 24 dice así envidias homicidios borracheras otra cosa ya las obras de la carne son las obras de la carne envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amo honesto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia veninidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones si vivimos en el espíritu andemos también por el espíritu amén acá están las obras de la carne y las obras del espíritu usted usted hace las obras de la carne simplemente es un cristiano carnal así de simple usted abandona las cosas de la carne se van a manifestar las cosas del espíritu ya usted va a ser un cristiano espiritual y el cristiano espiritual lo del señor acá dice más el fruto del espíritu es amor va a tener amor aún para sus enemigos si tu enemigo tiene hambre dale de comer porque tienes amor ese amor lo tenía el señor jesucristo que dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen cuando lo crucificaron que me ven amor gozo siempre gozoso alegre y contento aunque tengas malas noticias nada no vas a tener temor de las malas noticias dice la biblia en salmo 112 que me ven gozo que más paz vas a vivir en paz tranquilo aleluya vas a tener paz que más paciencia hay que tener paciencia con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas hay que tener paciencia el señor jesús nos enseñó a ser pacientes aprendan de mí dice que soy manso y humilde de corazón con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas gloria al señor que más venididad ser venidos bondad hay que ser bondadosos fe hay que ser un cristiano de fe mansedumbre hay que ser mansito aleluya que me ven mansito el mansito no se pelea con nadie espera en Dios alguna injusticia la pone al señor y Dios es el que opera a Dios es el que opera que me ven a su nombre mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley paciencia venididad bondad fe mansedumbre templanza hay que ser bien templado hay que dominar el cuerpo este cuerpo no lo puede dominar al espíritu sino usted domine con el espíritu santo ya ahora señor domine usted el cuerpo domine la lengua también a la lengua hay que saber la dominar el que domina su lengua dice la biblia que todo su cuerpo la va a dominar el que no sabe gobernar su cuerpo como va a gobernar todo su cuerpo no lo va a gobernar por eso que habla usted tenga cuidado en las muchas palabras hay pecado quien vive hay más pero allí no más ya entonces los que vienen a la iglesia vienen a votar cosecha que han tenido vicio de alcohol procure usted morir en ese vicio ya no le den más deseos ni siquiera probarlo porque si lo prueban hay personas que prueban y de allí como si fuera una pólvora hay personas que que toman pero no no se emborrachan pero hay otros que basta que pruebe un poquito inmediatamente termina borracho que me ven vamos a poner vamos a dar gracias al Señor en mi soledad Señor te busqué en mi soledad Señor te llamé pero mi Jesús pero mi Jesús su alma me dio amén vamos ahora si antes comienza a decir gloria 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 a Dios aleluya 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 gloria 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 a Dios gracias te damos Señor mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria 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 a Dios bendice a todos Señor te damos gracias por tu palabra por tus consejos Señor ayúdanos a guardar los mandamientos y a ponernos por ahora mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios derrama tu bendición Señor ayúdanos a caminar en el Espíritu y dejar las horas de la carne si Señor mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y reprendo demonios reprendo Espíritu salga demonios salga en el nombre de Jesús amén amén todo bien amén Señor Jesús gloria a Dios aleluya quiero hacer una oración para que nos reconcilemos con el Señor y los que vienen primera vez también reconcílese con Dios por primera vez para que pase de muerte a vida de la potestad de Satanás hacia Dios de las tinieblas a la luz y herencia entre los santificados para arriba vida eterna con los santificados para vivir con el Santo que es Dios amén Dios es Santo y para estar con Dios hay que santificarnos acá santos somos nosotros los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo Señor de Dios y nuestro y para eso hay que dejar de hacer cosas que Dios condena en su palabra amén vamos a levantar su mano oyente usted que no escuche por la palabra y quiere ser salvo bien hace si a tus ojos repita conmigo diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso te doy gracias he escuchado tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y que Dios te ha levantado de los muertos y tú vives para siempre Señor Jesús que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo Raspito Santo amén ya me aplauso para el Señor conmigo Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor he decidido seguir a Cristo alábele alábele y decida de todo corazón seguir a Cristo seguir a Cristo yo vuelvo atrás no vuelvo atrás si otros vuelven yo sigo a Cristo si otros vuelven y otros vuelven no vuelvo atrás no vuelvo atrás amén todo llegan amén Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya usted dice que se convirtió al Señor Jesucristo por primera vez tres consejos gloria al Señor Aleluya oren a Dios en el nombre de ese Jesús ore el Padre nuestro ya no le ore a María porque María está muerta ya no le ore a Pedro a ningún hombre de Dios no le ore porque ellos están muertos orele al que murió y vivió y es el Hijo de Dios que ha venido para perdonarnos se llama Jesucristo se llama Jesucristo ya y Jesucristo no está colgado en una pared ni es de oro ni de yeso Jesucristo está en la iglesia en espíritu y en verdad y en todo lugar que vive y entonces ore al verdadero Dios que más congreguese que más ore a Dios ya ore no pedía dije que ore lea la Biblia lea la Biblia para que no ande ciego el que lee la Biblia no anda ciego Salmos 119 versículo 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino hombre y mujer que no lee la Biblia es un pobre ciego desnudo y miserable dice Apocalipsis capítulo 3 puede tener sabiduría de este mundo pero es animal diabólica tenga usted la sabiduría que desciende de lo alto y eso está en la Biblia quien vive Dios 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 lo bendiga aplauso para el Señor Jesús Aleluya gloria al Señor tomen asiento tomen asiento gloria al Señor Aleluya vamos ahora a las ofrendas quien quisiera asiento